¡Hola niños! ¡Qué bueno volvernos a encontrar! Hoy vamos a dar una clase muy importante y que seguramente ustedes no sabían. Pero antes de empezar con la clase de hoy, vamos a orar. Recuerden las niñas ponerse su velo. Yo, mientras busco el mío, ustedes buscan el suyo. Muy bien, vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por darnos un día más para poder aprender de tu palabra. Yo te pido que tú seas tomando el control de esta clase, que los niños aprendan y guarden en su corazón la palabra de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía, la clase de hoy es muy importante. Y seguramente ustedes no sabían de eso. Cuando sus padres le dicen algo, ustedes siempre quieren que su papá esté feliz, que mamá esté feliz. ¿Y qué es lo que quieren nuestros padres de nosotros? Que nos portemos bien, que salgamos bien en la escuela, que tengamos organizado nuestro cuarto y que hagamos todo bien. En la escuela, ¿qué es lo que quiere la maestra? Que hagamos los ejercicios bien, que aprendamos. Y no sería mejor si supiéramos lo que quieren las personas de nosotros, para no equivocarnos, para que siempre estén contentos. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Saben qué quiere Dios que ustedes hagan? Seguramente me van a decir que sean obedientes, que amen a los demás, pero exactamente saben qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ah, pues la clase de hoy vamos a aprender sobre eso. Y el tema de esta clase se llama Sigue esta senda. Ahora lo pueden ver en la pantalla, que hay un gran castillo, que tiene un gran camino para llegar a él. Pues le quiero decir que la clase de hoy está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. Ahí vamos a ver una historia. El profeta Miqueas llegó ahí y le estaba diciendo a los reyes, en ese momento, que el pueblo se estaba portando muy, pero muy mal. No hacían casos, decían mentiras y todos, hasta el más grande, hasta el más pequeño. Y no hacían lo que Dios quería de ellos. Entonces, en Miqueas 6.8 dice, también pueden ver, ahí hay tres palabras subrayadas. Vamos a leer el versículo clave de la clase de hoy, que dice así. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Ahí lo podemos ver que hay tres palabras, los que saben leer, hay tres palabras que están subrayadas. Justicia, misericordia y humillación. ¿Saben lo que es justicia? Bueno, somos justos cuando, por ejemplo, tenemos muchos juguetes, pero hay un niño como que no nos llevamos muy bien. Debemos ser justos y compartir todas las cosas igual. Cuando damos un pedazo de un dulce, no vamos a dar un pedazo más grande a uno y otro más pequeño a otro, ¿no? Debemos ser justos con todo. Y si sucede algo y no queremos que a nuestro amiguito lo regañen, vamos a decir mentira por él. No, debemos ser justos y contar todo bien. Ahora, la misericordia. Es una palabra que casi siempre dicen los adultos y nosotros no entendemos mucho. Pues misericordia también tiene que ver con la justicia. Cuando alguien hace algo malo que a nosotros no nos gusta, debemos tener misericordia. ¿Y qué es misericordia? Perdonarlo. ¿Por qué Dios tiene misericordia con nosotros? Cuando nosotros nos portamos mal, nuestros papás ya nos dejan de hablar para siempre. No, ellos tienen misericordia con nosotros, nos enseñan lo que es bueno y nos dicen para no equivocarnos de nuevo. Así mismo es Dios con nosotros y nosotros debemos hacer así con los demás. ¿Y ahora? ¿Saben lo que es humillación? Pues les voy a decir, en el libro de Miqueas, en ese tiempo, ellos no hacían mucho caso. Y entonces adoraban a otros dioses y no estaban adorando al Dios verdadero. Ahora quizás ustedes no estén adorando a otros dioses, pero un Dios es lo que tenemos en primer lugar. Y Dios debe estar siempre en el primer lugar. Cuando nosotros tenemos en primer lugar ver muñequitos, jugar, hacer otras cosas, ¿qué será nuestro Dios? Un teléfono, el televisor. O cuando nos levantamos, lo primerito primerito que hacemos antes de abrir completo los ojos es orar. Ah, entonces si le damos gracias a Dios, nos estamos humillando ante él. Pero humilde también tienen que ser las personas, no porque vives en una casa muy pobre, que no tengas dinero. Humilde es saber, cuando nos equivocamos, reconocerlo. Y también darle gracias a los demás cuando nos rectifican algo, porque lo que quieren es que nosotros estemos bien. Cuando nuestra abuelita nos dice algo, cuando nos equivocamos en una palabra que nos enseñen, y nosotros no nos ponemos bravos, estamos siendo humildes. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos humildes, que amemos la misericordia y que seamos justos. Y estas tres palabras las debemos tener siempre, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ponerlas siempre en obra. Y saben lo que dice el Señor, que si no lo hacen, se va a poner muy, pero muy bravo. Y también triste, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así que recuerden ser justos, ser misericordiosos y humildes. Pero, ¿será nada más con los que conocimos, con nuestros amiguitos o con todos? Muy bien, tienen que ser con todos, porque así es Dios, es bueno con todos. Les voy a hacer unas preguntitas que ustedes se van a quedar pensando en ellas. Cuando alguna vez en la escuela ustedes han estado y se han fajado con alguien, eso estaría bien. Nos podemos poner bravos porque suceden cosas, pero debemos fajarnos. Aunque tengamos o no la razón. Por eso debemos ser humildes. Y no podemos hacer eso porque a Dios no le gusta que estemos haciendo eso. Y también nuestros padres se van a poner muy tristes. Y algunas veces hemos tenido una mala calificación en la escuela y nos ponemos bravas con la maestra. Y le decimos, no, fue la maestra la que se equivocó. O cuando llegan a la casa y papá y mamá les revisan la libreta y tienen una falta de ortografía. ¿Qué ustedes dicen? ¿Lo escribió mal la maestra? O, ay, lo copié mal de la pizarra. ¿No les ha pasado? Porque a mí me pasaba cuando era más pequeña y no era humilde. Pero cuando crecí, aprendí de que debemos ser humildes y corregir nuestros errores. También somos justos cuando nuestro amigo, por ejemplo, se le quedó la goma. Y si nosotros tenemos dos lápices con goma y una goma más, ¿qué le vamos a hacer? No prestársela. Debemos ser justos con todos. Eso es en la escuela, en el barrio, en la casa, con nuestros hermanos, nuestra familia. Aunque sean mayores que nosotros, debemos ser justos con todos. ¿Vieron qué corta la clase? Pero es muy importante porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y si seguimos esta senda de ser humildes, justos y amar la misericordia, vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Saben cómo es el reino de los cielos? Es un palacio muy grande, con calles de oro y todo muy lindo. Pues ahora, ¿ustedes saben hacer un castillo? Yo no sé mucho, pero les voy a enseñar. ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? La manualidad. Ahora, yo me voy a sentar para hacer la manualidad de hoy. Es una manualidad muy simple. Vamos a hacer esta manualidad que está aquí. Un gran camino que nos va a llegar a este castillo. Pero, ¿saben de qué está hecho este camino? De humillación, de misericordia y de amar la justicia. Vamos a hacerlo. Los materiales que vamos a usar son muy simples. Vamos a usar cartón, cartulina, papeles de colores, marcadores, también vamos a usar crayolas y pegamento. Primero que todo, vamos con un pedacito de cartón, no tiene que ser muy grande, y vamos a echarle pegamento. Vamos a echarle pegamento por los bordes. Por toda la orilla que vamos a pegar la hierba, el pasto. Vamos a echarle bastante para que nos quede bien. y y Muy bien, ya lo tenemos así por todo. Todos los bordes con el pegamento. Tomamos un papel de color verde y si no lo podemos pintar. Y con cuidado lo vamos a poner. Le hacemos así un poco de presión en las orillas para que se pegue bien. Y quedaría de esta manera. Ahora, vamos a hacer un camino. Una gran senda que nos va a guiar al reino de los cielos. Vamos a tomar con un lápiz y un papel de color marrón. Si no, lo podemos pintar. Y vamos a hacer un camino. Pero este camino vamos a hacerlo en el centro de este papel. La parte de alante. Vamos a hacer así. Una vuelta por acá. Porque no es un camino recto. Porque vamos a tener problemas y dificultades. Pero siempre tenemos que tener presente esto. Lo hacemos así. Y lo vamos dejando que sea más grande. De esta manera. Parece más o menos como una S un poco alargada. Tomamos la tijera con mucho cuidado. Y recortamos. Y recortamos. Por la línea. Sin salirnos. Si aún son pequeños, recuerden ser humildes. Y pedirle ayuda a algún mayor. Para evitar cortarnos y tener accidentes. Muy bien. Quedará de esta manera. También le vamos a echar pegamento. A nuestro camino. Luego que le echemos el pegamento, lo ponemos en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque vamos a hacer una muralla luego de esto. Lo ponemos a un lado. Ahora tomamos dos trozos de cartulina. Como pueden ver, son de la misma altura cada uno. Pero uno es rectangular y otro es cuadrado. Con el rectangular vamos a hacer una gran muralla. Pero la muralla no puede ser tan alta. Porque si no, no se va a ver el castillo que está detrás. Vamos a tomar con una regla. Y vamos a marcar. Nuestra muralla será así. De este alto. Marcamos. Y hacemos otra línea acá abajo. ¿Para qué será esta línea? Ah, esta línea nos va a servir porque por ahí vamos a doblarlo para pegar nuestra muralla. Y luego hacemos otra línea más arriba. ¿Para qué será esta? Ah, ya verán. Muy bien. Tenemos un espacio aquí. Aquí que es por donde lo vamos a doblar. Y esta de aquí. Ahora le vamos a hacer en el centro una puerta. Vamos a hacerla con marcador de color marrón. Una puerta. Y el centro la abrimos por la mitad para que quede abierta. Así una puerta circular. Y aquí hacemos esto de esta manera. Una raya. Y queden todas del mismo tamaño. Y en el centro lo dejamos en nada. Ahora vamos primero a colorear. Con color gris vamos a hacer un poco suave. Porque nuestra muralla es de piedra. Y esta piedra es un poco grisácea. No se ha llevado sinveltas de piedra. Gracias por ver el video Muy bien, quedará así de esta manera Y entonces de la parte de acá arriba van a ser estas partecitas que tenemos aquí de nuestra muralla Eso lo vamos a hacer Una por acá La otra la dejamos en blanco Muy bien Así quedaría Ahora tomamos con cayola de color marrón Y vamos a dibujar nuestra puerta Muy bien Ya tenemos nuestra muralla Pero ahora vamos a recortarla Con mucho cuidado Con la tijera Picamos esta parte de aquí Muy bien ¡Gracias! 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 Y la tenemos así. Pero ahora tomamos con la regla, por esta línea de acá, la vemos por el otro lado sería más o menos así y marcamos lo doblamos bien y se haría así en una forma de L para poderla pegar pero ahora vamos a hacerle las puertas abiertas ¿cómo lo vamos a hacer? pues tomamos en la parte de la puerta y quitamos esta parte de aquí y por la raya que hicimos en el medio abrimos nuestras puertas ahora con mucho cuidado vamos a hacerle un pequeño doblez aquí cuidado con la cartulina porque no es muy dura ni tampoco muy suave para darle por la vuelta ven aquí no completa pero sí para que nuestra puerta se abra y de la misma forma lo hacemos del otro lado le damos la vuelta y lo doblamos hacia afuera ahora queda blanco lo coloreamos fuerte por los bordes un poco más claro por dentro las 4 y ¡Gracias! Muy bien, ya tenemos nuestra muralla Con las puertas abiertas Que también podemos cerrar Ahora lo vamos a pegar Tomamos el pegamento Y por la parte que doblamos Lo echamos Y ahora lo ponemos aquí Justamente donde termina el camino Presionamos bien Y ahora vamos a hacer el castillo Que quedaría atrás De esta manera Pero no vamos a hacer un castillo así sin color No Vamos a tomar con un lápiz Y vamos a hacer el castillo Vamos a hacerle dos torres a los lados Y otra más grande en el centro Vamos a tomar con la regla Y vamos a hacer una línea un poco fina Para saber dónde va a ir la altura de nuestras torres Finita que casi no se ve Y la otra línea Abajo Que es por donde vamos a doblar Para que se pegue nuestro castillo Muy bien, así Nuestra torre De un lado de acá Y la otra torre Del otro lado Le vamos a hacer este mismo diseño Como pueden ver aquí Que tienen Esto Muy bien Así Ahora En esta parte de aquí Que nos queda en blanco Vamos a hacer una puerta Que es por donde vamos a entrar Una gran puerta Yo la voy a hacer de esta manera Pero ustedes la pueden hacer de otra Y Como una casa central Muy grande Y vamos a hacerle ventanitas Porque aquí podemos ver Que tienen Tres ventanas Una ventanita Como si fuera un triángulo Así Y ahora Con un cuadrado Dentro Y lo dividimos en cuatro Es simple Así Muy bien Ahora vamos A colorear Y luego Hacemos la parte De atrás Nuestra puerta Vamos a pasarle Con marcador Y vamos a hacer Con lo que se toquen Las puertas Como una gran argolla Y vamos a colorear Muy bien Ya tenemos la puerta Ahora vamos a hacer las ventanas Tomamos el color azul Y por los bordes De los cuadrados Le pasamos Muy bien Y con el marcador rojo Para hacer Las tejas Que este es un techo De teja Luego que hagamos esto Yo hice las torres De este color rojo Pero ahora La vamos a hacer Con color azul Por los bordes Le pasamos El marcador A nuestras torres A nuestras torres Así Y tomamos Con la crayola Y coloreamos Y coloreamos No es tan difícil Hacer un castillo Solo debemos dejar volar Nuestra imaginación Con los bordes Y vamos para la otra Y vamos para la otra ¡Suscríbete! 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 Muy bien Ya tenemos Nuestras dos torres Ahora vamos a pintar De otro color Yo lo voy a pintar Del color amarillo La parte De adentro Un gran castillo Dorado Con unas bellas torres En color azul ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ahora tomamos con la goma y la línea que hicimos antes, como está bien clarita, ya la podemos borrar y hacemos la parte de atrás de nuestro castillo que es muy simple, lo hacemos así y le hacemos el mismo diseño que tienen las torres y la muralla. Y lo terminamos de colorear con el color amarillo. Que quede completamente coloreado. Y quedaría así, si desean, después con el marcador amarillo le pasan por los bordes un poco. Y ya está hecho, solo es recortarlo y luego pegarlo. Lo hacemos así, con mucho cuidado. ¿Ven qué simple es? Es una manualidad muy simple, pero con un gran significado y que siempre nos va a recordar que debemos seguir esa senda que nos dice el Señor que debemos hacer. Ser humildes, practicar la justicia y amar la misericordia. Tomamos con la regla, doblamos las puntas aquí y ya vamos a saber por donde doblar. Lo hacemos así con nuestros deditos. Y por esta parte de aquí le echamos el pegamento. Y la ponemos detrás. Y así queda nuestra manualidad. Ponemos las cosas hacia un lado, las dejamos organizadas. Y así. Si quieren después le ponen banderas, arbustos como le puse yo aquí, pero que siempre nos cae el significado que si seguimos una senda que es la correcta, que es la senda justa, es de misericordia y de humillarnos solo ante nuestro Dios y ser humildes, vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Les quedó muy claro? ¿Les quedó muy claro? Ustedes ya después la siguen haciendo como desean. Y hasta aquí llegó la clase de hoy. Vamos a orar para terminar la clase. Recuerden las niñas, ponerse su velo. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos un día más para aprender de tu palabra y que tú nos dijeras qué es lo que espera de nosotros. Señor, yo te pido que tú seas guardando en el corazón de cada niño esta palabra. Que ellos siempre sean justos, que tengan misericordia y que amen todo lo que dice tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, niños. Hasta la próxima clase. Guarden esta palabra en su corazón. Dios le bendiga.